Muy buenos días, buenas tardes a todos los amigos de República Dominicana y Allende los Mares. Bienvenidos a Visa Semanal con su amigo y seguro servidor, Roque Leonel Rodríguez, su abogado de inmigración favorito de la bolita del mundo. Y como siempre me acompaña Ángel Ibaez desde cualquier lugar remoto donde se encuentre. Bien, el teléfono para comunicarse con este programa de inmediato es el 809-682-9850. Como siempre tenemos primicias, informaciones que serán noticias dentro de un mes, dentro de varios meses, pero que usted las recibe aquí fresquecita y temprano. Antes de eso, pues quiero recordarle a todos los amigos que nos escuchan en Estados Unidos de América. No tengo el número de Estados Unidos, pero lo necesito por aquí, por favor. Los amigos de Estados Unidos de América, que es de la costa este, que mañana cuando se despierten, si dice 6 de la mañana en su reloj, atrásenlo una hora, porque mañana comienza el cambio de hora en Estados Unidos de América. Y así que van a dormir una hora más. Felicidades a todos por eso. El próximo martes comienzan, son las elecciones de medio término en Estados Unidos de América, donde se cambia todo el Congreso, o todos los puestos del Congreso, de los congresistas específicamente. Las cámaras de representantes están disponibles y algunos del Senado. Son unas elecciones muy especiales, estas porque, como sucede casi siempre cuando hay elecciones de medio término, el partido de la oposición siempre se encarga del Congreso. Se sustituye prácticamente a todos los representantes y senadores al convertirse en mayoría. Este es el término correcto. Esto es muy probable, de acuerdo con todas las encuestas. Se dice a Real Clear Politics que la Cámara de Representantes se torna roja, con el elefante seguro ganador. El color rojo es para identificar al Partido Republicano, y el elefante es el símbolo del Partido Republicano. El Senado, según Real Clear Politics, está ahora mismo en, que tiene, de acuerdo con las encuestas, 48 senadores seguros para los elefantes, y 44 para los burros, que es el símbolo del Partido Demócrata, un burrito. Y el color azul, para que ustedes lo identifiquen por televisión, cuando estén todos los medios de comunicación, hablando de los azules y los rojos. Azules son los republicanos, los demócratas, y al rojo son los republicanos o el burrito, el que es el demócrata. Hay cinco estados, toss-ups, como se llaman, o que están, como le llaman en dominicano, a la garata con puño, así que es de cualquiera. Entre ellos, los más importantes son Georgia, Nevada y Pennsylvania, que especialmente el de Pennsylvania, que estará, y el de Georgia, el de Georgia específicamente, que en caso de que ninguno de los dos alcance el 50%, pues ustedes tienen que ir a una elección secundaria, el 6 de diciembre, para ya elegir definitivamente quién va a ser el ganador. Hay cinco estados que podrían dar una gran sorpresa. Está New Hampshire, Colorado, Wisconsin, Arizona, y obviamente Georgia podría irse a una segunda vuelta, tal como les dije. La mayoría de votantes no blancos en Estados Unidos de América son hispanos. La mayoría, los hispanos son la segunda gran mayoría en Estados Unidos de América, y según las encuestas de Gallup y de Real Clear Politics, se han convertido en conservadores los hispanos, al igual que las mujeres, por lo menos para estas elecciones. El primero de enero de 2023 comienza la nueva legislatura. Buenos días, Angie. Adelante. El micrófono. Ahora sí, ¿me escucha? Sí, bien. Buenos días, doctor. Feliz de poder acompañarle en el día de hoy en este programa favorito de la bolita del mundo de todos los dominicanos, visa semanal. Muchas noticias importantes, doctor, como es el caso de las noticias para los venezolanos. Sí, claro. Los venezolanos reciben asilo con patrocinador. Y si usted quiere saber qué significa esto, bueno, yo les cuento. El gobierno de los Estados Unidos ha dado permiso a más de 6,800 venezolanos para que puedan volar legalmente a los Estados Unidos, y admitió a varios cientos de ellos bajo una iniciativa de patrocinio que la administración de Biden estableció para administrar un número récord de migrantes venezolanos que llegan a lo largo de la frontera sur. Esto fue comunicado de manera oficial el jueves por varios funcionarios. Ellos dicen que desde el lanzamiento de este programa, aproximadamente 490 venezolanos han llegado a los Estados Unidos bajo la autoridad de libertad condicional humanitaria que les permite vivir y trabajar legalmente en el país durante al menos dos años. Según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, este programa actualmente limitado a 24,000 llegadas va a permitirle a las personas con sede en los Estados Unidos que estén dispuestas y que puedan patrocinar financieramente a alguien de Venezuela a presentar una solicitud a su nombre. Entonces, los venezolanos que han ingresado ilegalmente a Panamá, a México, a los Estados Unidos, después del 18 de octubre, no van a ser elegibles para viajar a Estados Unidos bajo esta política. Así es. Esta iniciativa de patrocinio se anunció como parte de una estrategia para poder responder al número sin precedentes de venezolanos que ingresan a la custodia fronteriza de los Estados Unidos. Es importante saber que el año fiscal 2022 terminó el 30 de septiembre y las autoridades estadounidenses a lo largo de la frontera con México procesaron aproximadamente a 188,000 venezolanos, lo que permitió que la gran mayoría de ellos buscaran asilo dentro de los Estados Unidos, ya que el gobierno de Venezuela generalmente ha rechazado las deportaciones de los Estados Unidos, según muestran las estadísticas de gobierno. Así es. A propósito de los venezolanos, es bueno que quede claro que el procedimiento para que puedan emigrar como asilados es simplemente encontrar un patrocinador en Estados Unidos, un sponsor que los quiera acoger y someta la aplicación de asilo a favor de esa persona y esa persona le dan su aprobación y se va a Estados Unidos de América. Así se han ido ya 6,800 y esos son 24,000 que ellos emitieron, pero probablemente emitan más. Entonces el problema es que todavía los venezolanos se siguen yendo por la frontera y los están deportando. Entonces que utilicen el mecanismo legal que simplemente buscar una persona que los reciba en Estados Unidos, estoy seguro que venezolana, y entonces esa persona puede llevárselo como patrocinador. Bien, cuando regresemos, les tenemos una información muy importante a todos ustedes. Canadá solicita 1,400,000 trabajadores. Regresamos en breve.